Luego del estreno en Netflix de la serie Historia de un Crimen La Búsqueda, que cuenta la desaparición y muerte de la niña Paulette en 2010, la senadora Lili Tellez escribió en redes sociales que le consta que el cadáver de la menor no estaba en el borde de la cama, como concluyeron las investigaciones. Una de las escenas se puede observar que la producción de la plataforma de streaming titulada Historia de un Crimen reconstruyó aquella entrevista y el nombre de la periodista volvió a dar de qué hablar como ocurrió hace 10 años. La ahora senadora por el PAN escribió un tuit en el que habla al respecto sobre la serie y su entrevista en aquel entonces. Me consta que el cadáver de Paulette no estaba ahí y lo denuncié así en varios medios. En la publicación de Twitter de Lili Tellez, también recordó que en 2016 escribió una columna en la que contó su experiencia sobre su visita a la casa de los Jebara Farad, y afirmó que el cuerpo de Paulette no estaba en la cama cuando conversó con la mamá de la menor. Estuve sobre esa cama cuando Paulette llevaba cinco días muerta. Revisé la cama, toqué sus cobijas, acaricié los peluches y ayudé a arreglar la sobrecama para hacer la entrevista con la madre de la niña, sentada sobre el colchón durante más de una hora. Escribió Twitter que recibió amenazas para que dejara de seguir el caso Paulette Jebara Farad. Durante una entrevista con integrantes de JNS y Kaba, a través de Instagram, Melisa López dio a conocer que estos últimos días no han sido nada buenos para ella, pues dio positivo en la prueba del coronavirus. La cantante detalló que hace un par de días fue confirmada con dicha enfermedad, sin embargo, es asintomática, condición que dijo que es algo peligrosa, pues podría seguir propagando el virus. Mencionó que después de ser confirmada con COVID-19, acudió al neumólogo, quien la revisó y dio especificaciones del tratamiento a seguir. Melisa señaló que se animó a revelar los detalles de su enfermedad para hacer conciencia con sus seguidores, pues en tan solo dos semanas se han confirmado al menos 12 casos por este virus entre personas cercanas a ella. Luego de haber retrasado su estreno para el 14 de agosto de este año, La Mujer Maravilla 1984 de nueva cuenta cambia la fecha hasta el mes de octubre, según dio a conocer Warner Bros. a través de redes sociales. El filme protagonizado por Gargadoc llegará el 2 de octubre a la pantalla grande de Estados Unidos. Para México y Latinoamérica aún no hay día exacto, pero deja claro que también llegará en el mes de octubre. La superheroína del mundo de DC Comics es una de las más esperadas del año, sin embargo, tuvo que hacer algunos ajustes debido a la pandemia por el COVID-19. Informo para Bacom, Héctor Berlanga.